Ciudad peligrosa, finis Arizona Por eso todo el tiempo ando bien armado Por enamorado me andaba tocando Llegué al antro y salí bien acompañado Me seguían dos carros, se oyeron balazos Me tiraron y los vidrios reventaron La muchacha que andaba conmigo La vida le arrebataron Que de mal herido, todo ensangrentado Aún recuerdo la morra murió en mi brazo Lleno de balazos Yo seguía peleando En la toma no alcancé a bajar del carro Con las 5-7, tumbé a dos sicarios Me querían muerto y se la pelaron Y me duele que murió gente inocente Juro que voy a vengarlos Esas balas eran pa' mí Esa mujer no tenía la culpa Ven qué bronca la metí Esa noche la conocí Y por mi culpa no está aquí No querían pagarme Por eso matarme Era la manera fácil de salvarse Me fui pa' Guasave para reportarme Y me dieron los verdes para el combate Me cobran los chinos y no soy corriente Y a esos perros les pegué la frente Yo no ocupo andar mandando gente Yo sí les llego de frente Quedé mal herido Todo ensangrentado Aún recuerdo la morra murió en mi brazo Lleno de balazos Yo seguía peleando En la toma no alcancé a bajar del carro Con las 5-7, tumbé a dos sicarios Me querían muerto y se la pelaron Y me duele que murió gente inocente Juro que voy a vengarnos Esas balas eran pa' mí Esa mujer no tenía la culpa En qué bronca la metí Esa noche la conocí Y por mi culpa no está aquí Ea Ahí quedamos por ahí Y no es mentira, pariente Juro Corrió 602, mi compa Junior H 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 Gracias por ver el video.